Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Y en mi corazón trabaje una corona destina Yo no sé por qué lloré Hasta entristecer mi alma Se marchó y dejó un papel Y grito sobre mi cama Noche le pido al viento que le lleve mis palabras Así no se debe ser cuando de verdad se ama Veneno, prefiero veneno a vivir contigo Otra vez de nuevo Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Y en mi corazón trabaje una corona destina Si el amor siempre es así Al igual de amor es llanto El amor es sonreír Ser feliz siempre cantando Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Y en mi corazón trabaje una corona destina Veneno, prefiero veneno a vivir contigo Veneno, prefiero veneno a vivir contigo Otra vez de nuevo Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Y en mi corazón trabaje una corona destina Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Y en mi corazón trabaje una corona destina Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía 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 Tanto como te adoraba, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Tanto como te adoraba, tanto como te adoraba, tanto como te sentía